Muy buenas tardes queridos amigos héroes de la tormenta, el día de hoy vamos a analizar el parche del día de ayer de Heroes of the Storm El parche número 34.3, ok, del 17 de junio Vamos a analizar obviamente, enfocarnos en lo más importante, ayer lo estuve viendo, analizando un poco, probando algunos de los héroes Si era realmente significativo o no, comentaré lo más interesante, de Cassia prácticamente un mini buff A Cassia, sobre todo en el CD y reutilización de la luz cegadora, por lo tanto de repente le permite Sí, le permite hacer más daño en el tiempo, obviamente interesante, pero tampoco es que vaya a ser súper determinante Nada del otro mundo De Fenix, de Fenix ya se había comentando de que necesitaría otro NER y le ha caído otro NER El NER a reducción de salud inicial, la progresión de salud inicial, perdón, la regeneración de salud, progresión de escudos y regeneración de escudos Solamente el único mini buff que le han dado, entre comillas, ha sido sobre el ulti de la fisura, este del rayo Pero ese poco se usa, así que no vale la pena mucho enfocarnos en eso, ¿no? Lo demás no hay mucho que es Aún, si me preguntan si se va a dejar de ver, yo no lo creo Porque el conjunto de habilidades básicas, lo que llama siempre la atención de un héroe Que sea competitivo o no, es que el conjunto de habilidades básicas sea muy bueno, sea competitivo En cuanto a algunos detalles, como por ejemplo, que tenga escape, tanto entrada como de salida Y depende del tipo de héroes que tenga daño continuo o no, no sé, hay muchísimas cosas, ¿ok? No sé, y me parece que aún Fenix sigue aportando mucho, tiene muchísima limpieza de línea Es un gran solo línea, Fenix Lo cual es súper, súper interesante, ¿no? No creo que se va a dejar de ver, baja un poquito su poder, pero hasta allí Cringris, Cringris, no sé por qué le han hecho algunos ajustes Le han aumentado algunas cosas como para que tengas la idea de irte por el coctel Que ahora solamente se va por build de Wargen, por decirlo así Pero también le han dado un nuevo talento Como Wargen, en el 13 Entonces no sé para dónde quieren llevarlo Supongo que un buff para los dos o un cambio A ver, hay un buff para la mejora del coctel O sea, si vas te vas con build de coctel Pero no creo que sea ahorita mejor que la otra, ¿ok? Así de sencillo Mayef Mayef, un mini nerf, por decirlo así Reducción de daño, sobre todo Bonificación de daño, sobre todo a las misiones Que hace muchísimo, sobre todo de la W Hace muchísimo daño a la bonificación Y sobre todo en la reducción de la celadora de la prisión El tiempo ya no dura tanto Creo que dos segundos menos, ¿sí? De siete a cinco Sin problema, no se va a dejar de ver ¿Por qué? Porque el conjunto de habilidades básicas de Mayef Poco las tiene y aporta muchísimo, muchísimo, ¿no? Entrada y salida Tiene un mini cleanse propio Súper interesante A Tracer, otro mini, mini nerf Nada mucho que comentar Uno menos de daño de ataques básicos Y uno de CD de la traslación Que eso puede ser súper interesante, ¿ok? A Zulgin lo estuve probando el día de ayer Simplemente que el talento level 4 De la Furia Armani Ahora es pasivo O sea, mejor dicho Ya la tiene activa desde el principio Le mejora un poco su early Pero tampoco tanto Tampoco hay tanta diferencia Ni mucho que hacer Entre el talento 1-4 Así que Tampoco veo la gran cosa, ¿no? No mucho que eso, ¿no? Obviamente Ese talento de Furia Armani Que antes tenía Ya ahorita es menor O sea, no tiene tanto el poder Y si querías tenerlo como antes Lo mejoras en el talento 4 O sea, que tampoco es que gran cambio, ¿ok? Nada de eso Nasivo Reducción de daño de sapos Pero poco significativo O sea Si Tampoco es que se usaba mucho Se veía una que otra partida Hero League, ¿sí? Y Tilly también se ve algo Pero esto no le va a afectar tanto, ¿ok? Un poquito menos de daño Para hasta allí Son Dios Nada mucho que comentar Sagara si quería detenerme Un poquito de aquí Sagara del reward Yo lo dije la semana pasada Y yo lo veía en partida rápida Y en Competitiva Sagara Yo lo traje aquí al canal Por eso De hecho Cuando yo analicé El reward a Sagara Yo dije que Además de lo que iba a aportar Sagara Lo que siempre aporta Con visibilidad Y todo eso Un bastante push Un héroe súper fastidioso Y es un gran héroe Uno a uno Tanto aumento de daño De ataque básico Es impresionante Y yo no me No me imaginé Que iba a hacer tanto daño Ahorita en batalla De equipo Ahorita Sagara, ¿no? Pero lo que pasa Es que ahora ya se usa Con la red Nidus, ¿no? O sea, reducción al CD De Nidus Y reducción de daño En casi todas sus habilidades No tanto, ¿ok? Poquito Pero se puede Vale, era necesario, ¿ok? Estaba un poquito fuerte En mi parecer A mi parecer, ¿ok? Aún así Si ven lo competitivo Tengo que verlo Porque no ha habido Muchas partidas competitivas Como para analizar Muchas partidas A subir Por eso no ha subido Más cómo va El meta ahorita Pero muy seguramente Para la próxima semana ¿Ok? Ana y Deckard Nada súper relevante Nada del otro mundo El otro con el que Me quería detener Sin duda alguna Es Riggard Riggard Que es uno De mis series favoritos Sin duda alguna Han hecho Como una especie De rigor O cambio Por decirlo así Pero es muy interesante Lo cual me sorprende Porque Bueno, rigor no De hecho para mí Es totalmente un buff ¿Ok? Uno no llega a manar reward Pero para mí Es totalmente buff ¿Ok? ¿Y qué significa? Le ha aumentado Bastante la sanación De El rayo en cadena La sanación en cadena El CD Y el coste de manada O sea Totalmente buffo A la sanación en cadena Pero Le han disminuido Bastante Como un 20% A la sanación ancestral La sanación ancestral Y también coincido Con lo que dicen Los desarrolladores A veces Depende del héroe Al que lo estás lanzando Se desperdicia de repente Algo De sanación Porque es mucho Lo que cura ¿Ok? A un asesino Puede curarle Toda la vida De una vez Y si quieres Sanar a un asesino Posiblemente Siempre va a haber Un espacio De cura Que has desaprovechado ¿No? A menos que tengas Un chogal O un tanque Súper fuerte Y que lo aproveches Un punto dado Con poca vida Vale la pena Pero en ciertos puntos Se desaprovechaba Entonces Reducido la sanación A la central Para que no dependa De la gran sanación De arraigar No dependa Precisamente De la sanación Ancestral Sino que le han dado Muchísimo más hilo Porque desde el principio Ya está curando Mucho más O algo más Pero me explico Incluso la protección De los escudos Aumenta muchísimo Por ejemplo Les incrementó La sanación Por segundo 40 a 45 También Es que es Es muy bueno Es muy bueno Esto es el talento Nivel 13 Si miren Fíjense Aquí desde el Si la habilidad básica Ha sido cambiada Totalmente ¿Ok? Reducción de CD En un segundo Que lo vemos Una tontería Pero es bastante ¿Ok? O sea Es significativo Se nota en batalla De equipo ¿No? Sanación se incrementó De 240 a 260 20 20 Esos 20 Es significativo De verdad que sí Porque eso sí Se va creciendo En el tiempo ¿No? Que eso lo vamos a conversar En futuros vídeos ¿No? Hay gente muy confundida Hay como errores En cuanto a lo que realmente Va subiendo Mientras aumenta el level Y el daño Con respecto al verdadero Porcentaje que va subiendo En el tiempo ¿No? Estoy tratando de hacer una tabla Con todos los daños De todos los héroes Toda la sanación De todos los héroes Para poder hacer eso ¿No? Analizar un poquito Ese tipo de cosas Y voy a traer A ver Apartándome un poquito De lo que estaba hablando Voy a tratar de traer Ese tipo de detalles O dudas que tenemos Del Giros Poco a poco ¿No? No solamente partidas Voy a traer También traer Ese tipo de vídeos Resolviendo dudas Que de repente Nos quedaba De Giros Y que yo de repente Me he ido investigando Y no tengo problema De venir a explicar Y vale Es básicamente eso ¿Ok? Entonces Lo de Rikar Ha sido súper interesante Lo voy a probar seguro Y sin duda alguna En Giroli Lo voy a usar ahora más Seguro me he encantado De eso No hay mucho Como aumentar Blazer Cambio de los ultis Pero nada El otro mundo De SD Diablo Otro buff nuevo Al rigor Que le habían hecho Lo cual no me había gustado O sea A mi no me gustó Como tal el rigor Me gustaba Como estaba antes Pero bueno Otro buff Que se ha llevado Poco a poco Ha aumentado bastante Se va a seguir viendo No hay mucho más Que comentar ahí Johanna Salud inicial Regeneración de salud Y salud inicial Sin problema Y Jirel Lo han hecho Como un hago modo Un gran buff A Jirel No voy a comentar Si me gusta o no Si es suficiente o no Porque yo como tal Lo conozco de total De lleno al héroe O sea Yo no lo he probado Entonces decir que Esto es buenísimo O esto era lo que necesitaba Sería como que muy tonto Decir eso Pero si lo probaré A ver que tal está ahorita Y lo que dicen Los desarrolladores de ella Es que solamente Se ve su potencial En los grandes rasgos En los grandes Rangos Altos de leyendas De leyendas Me voy congreso Grandes rangos De maestro De diamantes Donde se ve El gran potencial Ahora en level bajo Si veo que Muy poca gente Le saca el potencial Y se ve poco Que puede aportar En la partida Entonces lo que quiere Es como que hacer Un ajuste Para que incluso Un jugador promedio Pueda verse favorable Pueda sentir Que hace algo con ella ¿No? Aquí está el detalle Del Barce Sin mucho más Que comentar Ahora sí Antes de culminar El primero es Renovación De Asmodan Se viene pronto ¿Ok? Muy muy interesante De una vez avisando No voy a enfocar Como va a ser Surward Porque sé que lo vamos A ver después Sin problema Lo voy a comentar En una que otra partida Que juegue Y la otra Renovación Será Reynor Por fin Vendrá Renovación De Reynor Todo el mundo Pedía La comunidad Pedía desde el principio Pues sigue siendo El mismo héroe Desde que comenzó Y ya por fin Blizzard los ha escuchado Y va a venir una renovación Tampoco creo que vaya Ser súper competitivo Pero bueno Al menos Escucha a la comunidad La gente que buscaba eso Y ya llegó Espero que hayan disfrutado El día de hoy Con el video Que pasen un lindo fin de semana Se me cuidan Chau chau